Tendríamos otro ejemplo, pero lamentablemente no. Se ha llegado la Luna, Venus, Marte, algunos satélites de Júpiter, pero hasta ahora no se encuentra otra biosfera, lamentablemente. Había una propuesta de simular evolución en silicio. Anduvo en un caso, Tom Ray, pero nunca se repitió. Hay algunos experimentos que hacen evolución in vitro, pero hace una evolución de ciertos... No recuerdo los detalles, pero hace en un tubo de ensayo una especie de evolución. Los álbidos genéticos hacen evolución, el problema es que quedan hasta caos, a propósito. Es decir, el desafío a la matemática de la evolución es que la evolución parece obvio, parece caminar muy bien, la programación genética da resultados. Es decir, converge bastante rápidamente en buenas soluciones a problemas de diseño de circuito o diseño de algoritmo. El desafío es tratar de comprender esto teóricamente un poco. Es decir, no estoy buscando una simulación de la biología, estoy buscando tratar de demostrar algunos teoremos básicos que nos ayudan a comprender por qué funciona tan bien. Es decir, la evolución parece funcionar lo más bien, inclusive en muchas situaciones un poco diferentes. Una forma de decirlo que busco es, busco otra instanciación de la biología en la matemática pura, un modelo de juguete de evolución. Otra forma de decirlo es que estoy tratando de encontrar la esencia matemática de la evolución de Darwin y ver si podemos hacer una teoría abstracta en general. Y no estoy satisfecho con lo que he presentado aquí hoy, pero tengo la esperanza de que quizás por este camino se puede llegar a algún lado. Y entonces invito a todos ustedes, si se interesan por eso, a meterse. Estas ideas no pertenecen a nadie. Si son buenas, conviene desarrollarlas. Y quizás no exactamente de la manera que lo estoy haciendo yo. Una cosa podría ser interesante es tratar de hacer simulaciones en la computadora de algo como esto y ver qué pasa. Es decir, hay un gran campo de investigación de este tipo. Un problema es que ninguna fuente oficial va a dar fondos para trabajar en esto porque no es un campo reconocido de moda. O bueno, con eso ya perdieron dinero con Tom Ray. Lo perdieron en forma espectacular. Así que la forma normalmente de hacer investigación más atrevido es de tener un proyecto que uno hace, digamos, durante el día con el cual uno saca publicaciones o consigue becas de investigación. Y después en los momentos de ocio, los ratos libre que quedan, quizás pensar en cosas así más chifladas que probablemente no van a dar ningún resultado, pero si lo dan, va a ser muy interesante. Yo durante muchos años programaba para la EDM en proyectos de ingeniería de software y hardware, de razón que conozco un poco el mundo de ingeniería de software, y hacía teoría como una afición. Así que hay muchos... El problema con esto es, por supuesto, que uno puede llegar a tener dos carreras en paralelo y esto y una familia ya puede ser demasiado, inclusive para una persona joven con energía sobrenatural. Pero, en fin, muchas gracias por darme la oportunidad de presentar estas ideas que pueden parecer chifladas aquí. Y se darán cuenta que lo que estoy tratando de hacer, además de propagar estas ideas, es la esperanza de que entre todos quizás encontremos una forma de ir adelante. Yo sigo trabajando en esto por mi cuenta. Cada vez que lo presento, alguien hace algún comentario o sugiere un importante o sugiere ideas nuevas. Y poco a poco sigo, pero sería lindo si otra gente se quiere meter. Así que, en este caso, mi email es fácil de encontrar o pueden proceder por su cuenta. Además, tengo esperanzas de volver periódicamente, que vamos a volver periódicamente aquí. Así que yo tendría mucho gusto en charlar con... en colaborar con algunos de ustedes que tienen interés en continuar un poco así. Ok, bueno, muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.